hola a todos y a todas vamos a comenzar con otra nueva serie que es nada más y nada menos que The Legend of Zelda el primer juego de la saga de The Legend of Zelda que salió para el NES muchos años atrás el príncipe de la oscuridad Ganon robó una de las tres fuerzas con poder Zelda tiene una de las tres fuerzas de la sabiduría bueno no alcancé a leer el resto y nos está mostrando casi todo todo lo que hay pero no voy a dejar que muestre nada porque esto sería spoiler así que vamos a registrar nombre voy a poner mi nombre y vamos a poner y se preguntarán por qué colocó Zelda ahí como en el segundo slot verán Zelda es lo de es para la segunda búsqueda y en cambio esta es para la primera así que voy a jugar la primera búsqueda y como ven no tengo nada más que el escudo y el escudo es pasivo más que nada es peligroso ir solo toma esto y tenemos la espada y que dispara rayos y como ven no tenemos ni bombas ni llaves ni rupias y como ven no tiene mucha historia bueno después todo es un juego del NES que va a tener historia que va a tener cinemáticas un juego del NES bueno ¿verdad? el teleno celda no tiene muchos diálogos ni cinemática ni nada por el silo y aquí no tengo ni para la vela y vámonos para conseguir rupias hay que derrotar a los enemigos más que nada la rupia azul este 5 rupias y los horas son los más fastidiosos que hay los horas de río estos horas son más fastidiosos son los enemigos más fastidiosos y vamos a movernos de aquí para no perder tiempo con esos horas y casi me da pero no y ahora bueno no lo necesito pero bueno no pasa no no es nada del otro mundo un corazón y vámonos dos horas nos están disparando pero pasamos de él pasamos de ellos y perdí y me quitaron corazones bueno me quitaron vida ahí es donde debió aparecer nada listo si antes lo digo antes se me aparece ups y me acaba de quitar bueno bueno recuperé un corazón y listo me he cargado al otro rock y aquí hay otro otro que me lo cargo y entramos a la primera más morra como van dice nivel 1 y listo aquí son quises aparecen quises y uy este quise se esquivo mi rayo espada y vamos por esa otra entrada antes de ir a la llave y hay unos salvos que me pueden facilitar el camino hay un salvo con llave y no es como en los celdas que he subido sin que 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 las llaves son exclusivas de cada mazmorra las llaves las pueden utilizar uno en cualquier mazmorra y suena la misma música en todas las mazmorras no tiene como variedad de música en diferentes mazmorras y todo eso las que brillan con entre azul y amarillo son las que son no son de una sola rupia y las azules son de 5 solamente hay 5 de 5 y de una y listo nos llevamos la llave bueno no sé si es necesaria la helada o no pero que más da y como ven los los quises no dan nada los muy tacaños estos y listo ahí tengo que cargarme los para abrir una puerta y si sé que tengo las llaves pero quiero explorar y explorar vale la pena porque encuentro brúculas la brúcula ahí donde encuentro el jefe el jefe de la mazmorra y como ven no necesita ni llave el jefe ni nada por decirlo bueno me quedo que vámonos a dar y listo vámonos vámonos ya me dieron y pasamos para aquí y hay una especie de chuchus o algo por decirlo vamos a mover esta cosa y aquí aparece un viejo al al en la península del este está el secreto la península más al este está el secreto la península más al este bueno más al este aquí son nos dan pistas y listo tenemos mapa ups me acaba de quitar vida y le dimos y tenemos ya el mapa antes de ir al jefe voy a ir a explorar otros sitios aquí hay estalfos una rufia y listo aquí no alcanzo por alguna razón arriba se alcanzó y listo tenemos una llave y y nos vamos por otra llave y ahí están esos los que tiran boomerang uis me dieron me quedo uis estoy a nada de caer y no hay nada ábrete el sésamo y aquí hay un objeto de la mazmorra que ups me dieron estos murciélagos atrevidos y tenemos el arco por alguna razón por alguna razón bueno ups y me dieron los murciélagos pero tengo un objeto vamos a continuar vamos a continuar que aún hay tiempo y como ven no puedo usar el arco ya que me faltan flechas para quitarnos esos murciélagos a esos estalfos de encima y listo en algunos celdas hay como segundas búsquedas bueno más que voy por los enemigos para farmear ahí ahí tengo rupia y listo entre más enemigos me los cargue ese no es el camino me toca me toca dar la vuelta lo cual me da flojera y vamonos a donde está el jefe ahí están esas cosas esas cosas pasamos y nos quitamos a los enemigos del camino aunque sea y listo me hace falta ya no ves wow bueno pero es raro no tengo llaves ah ahí está el viejo que nos dice sobre va a salirse de la península está el secreto y necesito unas llaves voy a ir a buscar enemigos que me proporcionen llaves si si busquemos creí haber tenido las llaves pero no un error de mi parte rupia y nada y nada más rupias y listo vamos por acá de seguro me dan la llave no me acerqué no no me dan llaves no me dan llaves esos no me dan llaves bichejos ah quizás me las he gastado y tengo que ir arriba vámonos arriba aquí va un momento es raro es sumamente raro que que no me den llaves rupias pa mi y rupias pa mi y listo ahí a ver si encuentro llaves o no aquí donde recibí la brújula donde estás listo ups me dieron me dieron y listo nada llaves donde donde conseguí las llaves bueno bueno tengo que vencer a esos enemigos para conseguir la mejor vámonos para arriba y listo vamos a quitar nuestros enemigos de encima no me dan llaves y listo bueno estamos a un toque de caer y eso no pinta nada bien y listo estuvo cerca y listo una llave más y listo podemos pasar y tenemos cuatro bombas más que perfecto perfectísimo diría yo y listo y vamos a la puerta esta por y listo y listo y listo ta y listo y listo y listo est어도 lo que son rupias y toda la pesca y listo la primera en la primera mazmorra es donde estoy peleando pero bueno no pasa nada y listo y una rupia y otra rupia ahí empezamos farmeando y tenemos rupia hasta tenemos más tenemos rupias y nada quedan flechas sus enemigos bueno bueno me lo cargo ya más al este está y te le damos le dimos y esperamos y ya y listo ya estamos cerca del jefe bueno aquí rupia 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 dinero dinero me acaban de dar con el boomerang el muy atrevido ese y les voy a dar espacios y listo wow genial un boomerang gracias gracias por el boomerang y unas manos bien fastidiosas que me pueden sacar de la mazmorra y listo y estamos a media vida y listo tenemos un dragón que escupe y listo y listo le damos en el cuerno bueno primero esquivamos las bolas de fuego vamos vamos a atacar lo más que pueda y me acaban de acaban de derrotarme pero bueno tengo aún tengo el boomerang así que sigamos sigamos vamos vamos arriba vamos que nos vamos y uy me aquí me me acabo este bichejo y listo tenemos una rupia y listo y listo mejor sigo adelante sin sin pelear contra estos enemigos para evitar perder el tiempo una vez que haya derrotado al jefe de esa mazmorra una vez que haya derrotado al jefe de esa mazmorra procedo a una vez que ya ups me acaban de quitarme un corazón y listo uy quítese quítese y listo eso estuvo cerca y vámonos a donde está el jefe y sin que sin una mano que se interponga en mi camino uy esquivamos y listo nos quitamos de aquí para evitar el daño y nos quitamos le damos un golpe retrocedemos le damos otro golpe uy y nos dio a traición y wow le damos otro golpe esperamos le damos otro golpe bueno falló fallé y nos bueno no en el cuerno sino en la cara en fin y nos quitamos al bicho feo y tenemos un corazón y digo una pieza de corazón y hemos conseguido la trifuerza el primer fragmento de la trifuerza de la sabiduría se dice que es de la sabiduría y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta de acá o si es la primera vez que es uno en mi video suscríbete su video todos los días de acuerdo a horario en mi canal antes de desperme voy a enviarles saludos muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau chau